¿Cuál es específicamente el problema de Tiago? Bueno, Tiago nació bien, con 3 kilos y medio. Empezó a devolver la leche, no sabíamos por qué motivo. Bueno, cuando lo vieron los médicos, lo mandaron, lo trasladaron a Rosario. Y bueno, después de tantos estudios, en el estómago no tiene nada. Pero tiene un pequeño problemita en el corazoncito, que es que una venita, la arteria aorta, está como estrangulada. Y otra vena que le sale del corazón, que va para los pulmones, le envía mucha sangre. Entonces tienen que operarlo ahora. Y la operación consiste en tapar la vena que va para el pulmón y abrir la arteria aorta. Le van a hacer parche y todo eso porque está como media tapadita y no bombea la suficiente sangre que tiene que bombear. ¿En qué hospital está Tiago? Estaba en el hospital Delta y ahora lo trasladaron al sanatorio del niño, en Rosario. ¿Están con sus papás allí? Sí, ahora volvieron a hacer los papeles, las partidas de nacimiento, todo, pero se vuelven. Gracias a Cecilia Galeto que nos prestó el departamento. Y bueno, ahora sí. ¿La operación cuándo se va a estar realizando? Entre jueves y viernes. Sale alrededor de 100.000 pesos, por eso es que estamos haciendo las urnas, esperando que la mutual nos responda si se hace cargo de una parte, de todo lo que sea. ¿Puede ser que haya dos operaciones? Sí, puede ser que una esté ahora. Y bueno, si tiene dos ventrículos va a ser una operación, dos. Pero el tema es que si hay un ventrículo es un poco más complicado. Obviamente vamos a rezar porque salga todo bien. Pero bueno, eso hasta que no abran el corazón no van a saber. ¿Cuánto tiempo tiene Tiago? Seis días. ¿Nació allá en la ciudad de Rosario? No, nació en el Trébol, en el hospital del Trébol. En Clínica San Rafael. Clínica San Rafael. Bueno, la mayor de la fuerza y que la gente pueda colaborar con ustedes porque realmente lo están necesitando. Sí, la gente la verdad se está portando muy bien. Nos llamaron de Piamonte, de Cañar, Rosquín, del Trébol, de San Jorge, de las parejas de Rosario, de Santa Fe, de todos lados. De Cañar, Rosquín, y nos está ayudando en lo que sea. Quieren abrir cuenta en Santa Fe, mis compañeras de Colón. También acá se acercan con dinero. Ahora todo el mundo se está anotando para las urnas. Todos quieren colaborar con Adiós, la verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por recibir. Gracias, Pelerini. Gracias.